¿Qué es lo que pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que pasa en el Pleno de la Asamblea Nacional? Que la Asamblea en Fiscalización y la Mesa de Fiscalización se preocupó por las escuchas y llamó al Fiscal General de la Nación, quien planteó que va a ser una auditoría. Y lo que ha dicho la Mesa de Fiscalización es que a esa auditoría de las escuchas hechas para crímenes graves expuestos en la Comisión, le puedo mandar el audio a asambleístas que tanto les interesa. Y en esa comparecencia del señor fiscal, el señor fiscal ya tiene la solicitud de la Mesa de Fiscalización de enviar la auditoría sobre las escuchas. Es asambleísta para su información. Por eso es de esta resolución. No hay que pararse y hablar cinco tonteras. Hay que hablar con la verdad.